El Ministerio del Interior realizó un reconocimiento a los policías que actuaron directamente en la investigación y esclarecimiento de los secuestros de la doctora Milvana Salomone y un empresario metalúrgico. Los policías recibieron la medalla al mérito policial en grado bronce, con la que históricamente se ha distinguido a aquellos funcionarios que en sus actuaciones exceden el cumplimiento habitual de su deber. El Presidente de la República agradeció y felicitó a los policías por la labor realizada. Dijo que el pueblo uruguayo se siente respaldado por una policía que avanza perfeccionando sus tareas. Primero lo primero y lo primero es agradecer. En este caso yo quiero agradecer, felicitar y reconocer a todos ustedes por la tarea realizada. Agradecerle como Presidente de la República, agradecerle en nombre del Gobierno Nacional y agradecerle sobre todo en nombre del pueblo uruguayo, que hoy se siente respaldado y confiado en esta noble institución policial. Felicitarlos también, en segundo lugar, por la brillante tarea realizada, que ha demostrado que nuestra policía sea capacitado, avanza en el perfeccionamiento de sus tareas, en las tareas de inteligencia, en las tareas de prevención y también en las tareas de represión y cuidando sobre todo a nuestro pueblo uruguayo. Y reconocimiento a esa inteligencia, a esa capacidad, pero sobre todo a vuestra lealtad y al profesionalismo con el que han actuado. Realmente, y lo digo como ciudadano, me sentí fuertemente impresionado de manera positiva por la tarea que ustedes realizan. Y como uruguayo, les puedo decir con total honestidad, pero también con total convencimiento, que día a día nuestra policía gana más y más espacios de agradecimiento, de reconocimiento y de confianza por parte de la población de la tarea que ustedes han realizado y están realizando. Cierro estas palabras simplemente con lo que he empezado diciendo en esta breve alocución. En nombre del pueblo uruguayo, a todos ustedes, muchas gracias.